¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública de México? ¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública de México? ¿Es posible alcanzar esta certificación con estos pocos meses? Estamos hablando de casi seis meses. El más rezagado es Tijuana y ellos se comprometieron a certificar 70 elementos por semana. Si logran certificar esos 70 elementos por semana, se llega fácilmente a la meta. Mexicali tiene casi el 100% de los policías certificados y de ahí difiere un poco. Rosarito traía por ahí del 60 y tantos por ciento, si mal no recuerdo, pero cada uno de ellos establecieron los compromisos. El apoyo de la Fiscalía va a ser fundamental porque ellos tienen que pasar el proceso de certificación de los E3. Y bueno, pues tenemos esa esperanza. Necesitamos más policías, pero también necesitamos mejores policías. Y la manera de asegurar que tendremos mejores policías es a través de esa certificación que provee el Secretariado Ejecutivo Nacional. Señor, ¿en algún momento entraron en el análisis de la depuración de estos cuerpos policíacos, de estos elementos que ha generado tanto escosor de parte del Gobierno del Estado, particularmente hacia Tecate y Tijuana? Nosotros vigilamos y se nos reporta por parte de Fiscalía el proceso de depuración en base a los exámenes de control y confianza que están dando rotativamente. Una de las áreas de oportunidad que nosotros hemos marcado en el proceso de depuración es que esa depuración se hace cada una vez cada tres años. No es suficiente para poder abatir el problema de la posible corrupción que tengamos en las policías municipales. Entonces, cuando nosotros vemos los porcentajes de depuración, son buenos, no se le ve mayor problema. A veces hay ciertas situaciones donde no se puede dar de baja el elemento, pero más municipales. Entonces, cuando nosotros vemos los porcentajes de depuración, son buenos, no se le ve mayor problema. A veces hay ciertas situaciones donde no se puede dar de baja el elemento, pero más por situaciones de tipo legal que por la voluntad de las partes. finalmente lo que necesitamos buscar es que estos procesos de depuración se hagan de una manera más seguida, más corta y que el proceso de dar de baja a un agente que no pase estos exámenes sea más claro y expedito ¿Entonces se logró establecer un periodo para la depuración antes de los tres años? La certificación única policial, son dos situaciones diferentes, el certificado único policial, te menciono lleva el proceso de evaluación de control y confianza, la evaluación de competencias básicas o profesionales la evaluación del desempeño del desempeño académico y la formación inicial o su equivalente son los cuatro elementos que evalúa el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública no es el proceso de depuración, el proceso de depuración es un proceso rotativo que se da una vez cada tres años y que se les manda a los policías que ya están en activo al mismo Señor, ¿no se tocó este asunto de la remoción o licencia del Secretario de Seguridad Pública de Tijuana? Estaba presente el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, de igual manera estaba presente el alcalde González Cruz no era el tema específico en la agenda que se estaba manejando el día de hoy el día de mañana tenemos una mesa de seguridad con el señor Gobernador no sé si se va a tocar de igual manera el tema, pero ciertamente el proceso de certificación y el regreso de Tijuana a las mesas de seguridad es uno de los objetivos que llevamos el día de mañana con él ¿Algo más que quiera presentar? Pues básicamente agradecer y reconocer realmente siendo muy honestos el apoyo por parte de la Fiscalía la apertura que han tenido para toda la información que se nos ha proporcionado para estas reuniones periódicas que estamos teniendo tenemos esta es la cuarta reunión oficial que tenemos con la Fiscalía General en menos de un año la verdad apreciamos mucho esa apertura y esas ganas de trabajar juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!